Pájaro herido que lloras, tío, tío, de verdad tanto te hizo el amor ¿Quién te lo iba a decir? Amigo mío, tú que fuiste siempre el rey, el campeón Pájaro herido que lloras, tío, 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 te advertí, no me provoques, por favor Mira, yo sé lo que soy, amigo mío, y te voy a destrozar el corazón Cruel amor, como nos miente, sin motivo, sin piedad, sin compasión Créeme, aunque revientes, jamás te entregues a un águila Corrión Baja tu herido, te lloras, pío, pío ¿Quién me dijo, vamos niña, pruébalo? Nunca debiste jugar, amigo mío Y jugaste, pobre, iluso, soñador Pájaro herido, te lloras, pío, pío Te dejé venir conmigo, gran error Yo te invité a volar, amigo mío Y quisiste ser mi dueño, mi señor Cruel amor, como nos miente Sin motivo, sin piedad, sin compasión Créeme, aunque revientes Jamás te entregues a un águila Corrión, cruel amor, como nos miente Sin motivo, sin piedad, sin compasión Créeme, aunque revientes Jamás te entregues a un águila Corrión 攻ón, cruel amor, como nos miente Ya no, 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 no Gracias por ver el video.